Continuamos con la información y tiene que ver con este profesor que está acusado de 7 abusos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos hablando de Mauro Aguirre. Hay personas que han estado directamente vinculadas con ellos, pero según ellos no han participado en las distintas actividades que eran las de entregadores de mujeres para el profesor Aguirre. Hoy visitaron Grupo América y Canal 7, Leandro Fontán, Lucía Fernández y Mario Codoni. Ellos hablaron con nosotros y negaron cualquier tipo de vinculación con esta agrupación política y lo que pasaba con Aguirre. Ellos vieron y dicen que nunca vieron nada. Exacto. Una situación donde se hablaba de que habían ciertas personas que facilitaban que este profesor se quedara solas con estas alumnas que después han denunciado. Que armaban el escenario, se iba en un momento y alguien me quedaba solo con las chicas. Para facilitar este encuentro. Bueno, quienes están hoy y quienes hiciste la nota a vos, Sergio, nos dicen que ellos no tienen absolutamente nada que ver con esto. Nosotros somos una organización de naturaleza política y así lo hemos sido durante más de 10 años. Siempre nos ha interesado hacer política en ámbito estudiantil, de egresados, de partidos políticos, de los gremios. Todas las barbaridades que se dicen sobre nuestra organización no son falsas. Nosotros nos pusimos a derecho, hemos aportado pruebas y hemos negado cada uno de los hechos que se nos imputan. Ni vimos, ni escuchamos, ni nunca nos dijeron sobre alguna situación de abuso sexual que se haya producido en el ámbito de nuestra organización, en cualquier tipo de actividad. Así que una vez que nosotros dijimos todo eso en el expediente, estamos saliendo a recorrer los medios para que puedan escuchar la verdad. Lucía y yo hemos perdido trabajo, Mario ha sido suspendido, nuestras familias están absolutamente angustiadas y con problemas de salud. Nuestros amigos, nuestras parejas, esto lo que nos están haciendo vivir es casi un infierno. También estamos muy preocupados por las consecuencias que esto está teniendo sobre decenas de compañeros y compañeras de todas las edades que se están viendo perjudicados en su vida cotidiana, hay compañeros que no quieren ir a cruzar a la universidad porque son señalados en los cursos, compañeros que se están por recibir y hay profesores que les han dicho que no pueden seguir dirigiéndoles el trabajo de tesis. Hay una persecución realmente en todos los ámbitos que nos preocupa mucho y también queremos de alguna manera también cuidar a esos compañeros para que puedan continuar con seguridad con todas sus actividades. Han circulado mensajes por WhatsApp llamando a la agresión hacia compañeros y compañeras que estén vinculadas a la agrupación nuestra y eso realmente nos preocupa muchísimo. Todos nosotros hemos compartido en el ámbito de la militancia política dentro de nuestra organización con Mauro. ¿Nunca vieron nada raro? Jamás. Ni vimos, ni fuimos testigos, por supuesto, ni tampoco tuvimos noción, ni nadie nunca nos vino a decir a nosotros que habían sufrido alguna situación de abuso, nada, absolutamente nada. Él o a través de su abogado dijo en algún momento que las relaciones eran consentidas. ¿Hay alguna opinión respecto a esto? No, opinión no. Yo digo lo que dijo él en su declaración y nosotros lo que hemos hecho es, a partir de las declaraciones de la fiscalía, aportar testimonios, pruebas, por ejemplo, entre otras cosas, hay una conversación de Facebook de una de las denunciantes con otra chica donde están hablando de temas íntimos y ella le cuenta que está en una relación con Mauro. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos colaborando con la justicia para que se esclarezca la verdad. Eso es todo lo que queremos, llegar a la verdad.